Entra para acá Marcos, entra de narga ahí. Si, pero... Mira si la altura está bien ahí. Entra de narga. No, no es la altura. Es la ruedita que están como... No, no sirve de narga. No sirve de narga. Esa es la palanquita que ustedes se zafan y se cae para acá. Está bien, sácalo un poquito para adelante. Él me dijo que tiene para poder al viejo poner una narga y poner la otra. Entra ahora. No, no entra. Ni parejo ni uno a uno. Pero si no, mira aquí mismo. Las zafadas estas cositas que están aquí. En el mismo sillón se sentado. Pero toca la coincidencia que el sillón no... No, no, no da el ancho con... No da el ancho. No importa. Pero está muy bueno. Pero para la cama sí está especial. Porque en la cama no importa. Para la cama está buena. Ya después se regula. Se regula por aquí por las maniguelas. Los dos lados. Le dan parejo a la vez. Tiene que ser parejo a la vez. De que tú coges aquí, mira. Los dos a la vez. Para la derecha o para la izquierda. Para la derecha o para la izquierda. Pero cuando uno no esté sentado. Si. Si. Ya entendí. Queda especial. Ya hecho. Y entra hasta... Por lo menos un medio metro. Para el colchón. Los bonitos estos estarán bien puestos. Está todo bien. Después lo vamos a revisar todo bien. Por eso está bien. Ahí no tiene problema ninguno. La esponjita si tú quieres le quita el nylon. Si no se lo deja con el nylon. No. Ya le voy a quitar el nylon. Yo dije primero que no. Para cuidarla. Pero nada. Le quita el nylon. Le quita porque no haya tanto calor. Perfecto.